Música Hoy no cantamos, a mí no cremos, hoy regolamos, ¡viva la fiesta! Y ya no me poniendo, tu romera, con tu rojo El rojo se lo pica, compadre, porque peje de altura y pelea Pero deja no estar y que no tenga, fue la línea de carnaval de la abuela Y por eso vivimos en la abuela, que no pasan como en la abuela Yo te quita esta piel, soledita, en carita, cintura y dispuesta Como patrera, con tu rojo, con tu rojo, con tu rojo, ¡viva la fiesta! Y ya no me poniendo, tu rojo, con tu rojo, ¡viva la fiesta! Y ya no me poniendo, tu rojo, con tu rojo, ¡viva la fiesta! Y ya no me poniendo, tu rojo, con tu rojo, ¡viva la fiesta! Y ya no me poniendo, tu rojo, ¡viva la fiesta! Hoy pregonamos, ¡viva la fiesta! Echado en todo el hielo, turonera, con tu rojo Echado en todo el hielo, turonera, con tu rojo